Hoy empieza una nueva aventura. Esta vez recorriendo el Perú, visitamos a una de las peruanas más veloces. Una mujer de oro que nos ha regalado muchísimas alegrías. Y además, conocimos la hermosa región de Junín, ubicada en la zona central de los Andes peruanos. Después de seis horas de viaje desde Lima, hemos llegado hasta Junín. Esta es la casa de Gladys Tejeda. Hace un frío terrible, terrible. Estoy con tres casacas y estamos a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Acompáñame. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida a mi casa. Gracias, Gladys. Nos vamos, vamos adentro. Hace mucho frío. Hoy amaneció así el clima. Está bien frío. Época de helada, pero igual vamos a ser fuertes. Pero vamos a correr igual. Igual corremos. El entrenamiento no para. Ahí está. Vámonos entonces. Frío, lluvia. Aquí ha caído el frío. Se ha hecho como... ¿Ah, sí? Sí, ha caído la helada y nosotros casi nos resbalamos. ¡Wow! Ha caído agua, pues, por seguridad está la manta. Ay, ok, ok. Pasen, por favor. Ay, ya, perfecto. La cocina va a... Muchas gracias. Mi hermano está... Ay, ya, perfecto. Gracias. En la casa de Gladys, su mamá, sus hermanos mayores, su entrenador y pupilos cooperan a la hora de preparar el predesayuno. Una comida que los llena de energía antes de salir a correr. Es probable que el secreto de la resistencia de Gladys se encuentre dentro de esta cocina. Diecisiete. Linda. Tú. Melisa. ¿Tú cuántos años? Diecinueve. Enrique. ¿Cuántos años tienes, Enrique? Dieciocho. Dieciocho. El día de hoy nos vamos a servir un predesayuno antes de salir a entrenar, ¿no? Antes de hacer nuestras actividades físicas. El desayuno consiste en algo liviano. Entonces, esta vez hemos optado por el jugo de maca. ¿Por qué puede ser? Para contrarrestar el frío. El frío se contrarresta, obviamente, con la maca. Tiene bastante energía. La maca es energizante. Y nosotros, como juninos, siempre solemos consumir nuestra maca. La maca abunda bastante en junín. Contiene maca licuada, tiene argarubina, miel de abeja, para que se vea más sabroso, ¿no? Para sentir el paladar. Lo vamos a acompañar con unos pancitos de la provincia de Junín, con un sándwich de queso. ¿Y a qué hora suelen correr ustedes? Normalmente, nosotros entrenamos a partir de 7 de la mañana. Pero ahora, en esta época, hemos ingresado a una época bastante helada. Entonces, nuestro entrenamiento un poco más va a variar. Vamos a iniciar a eso de las 8 de la mañana. Y también podemos esperar el sol. Estamos, ¿a cuántos grados bajo cero? Estamos casi a 2 grados. A 4. Menos 3. Menos 3 grados. Claro, correr con este frío también es... Puede perjudicarnos, pero aunque nosotros, los que somos de Junín, bueno, estamos acostumbrados. Pero igual, el organismo es adaptable, ¿no? Nosotros entrenamos en Huancayo, en un clima un poco más bajo. Entonces, también se adapta el organismo en esos climas. Pero cuando ya llegamos a Junín, es como que el cuerpo reconoce el clima. Ah, ya que ya que. Entonces, yo ya me estoy acostumbrando con el frío. Ah, ya te estás acostumbrando. Sí, ya estoy viendo el solcito que ya va saliendo. No sé si ve. Sí, ya está saliendo el solcito. Y dime, Gladys, cuando tienes un entrenamiento de velocidad, por ejemplo, ¿comes lo mismo o comes otra cosa? No. Claro, justamente varía. Hoy día nos va a tocar correr o de repente acumular un poco más de kilómetros. Y hay que tener cuidado. Como estamos en altura, yo creo que no vamos a correr a un 70 ni 80%. Entrenaremos a un 40, un 50%. Un troquecito. Exacto. Entonces, para eso yo creo que es muy bueno este desayuno, pre-desayuno. Pero cuando nos toca hacer las repeticiones ya más fuertes, como es este, las, nosotros le llamamos las pistas, las velocidades, obviamente va a repercutir, ¿no? Cuando el estómago está lleno. En ese caso nosotros optamos por algo más liviano. Puede ser de repente nada más un jugo de plátanos, puede ser una tacita de avena, algo que es más digerible. Y de repente un trozo de camote, puede ser en este caso, o un pan. Un buen desayuno fortalece la preparación de cualquier deportista. Y Gualdir Ureta, amigo y entrenador de Gladys, lo reconfirma. Previo a realizar un entrenamiento de larga distancia, eso nos ayuda a que podamos nosotros tal vez tener una mayor capacidad de resistencia, ¿no? Al momento de poder hacer diferentes cambios de ritmo. Entonces nosotros estamos prácticamente abocados a este deporte para, y esto nos ayuda, ¿no? A tener una buena nutrición durante, antes y durante y después del entrenamiento. Eso, eso. Acá ustedes tienen bastantes superalimentos que los ayudan hasta a ser mejores atletas, ¿verdad? Bueno, eso naturalmente hemos comprobado también cuando hemos visitado a Kenia. Hemos visto que los africanos toman un pre-desayuno. Eso hace que tal vez puedan tener una mejor capacidad de reacción al momento de llevar a cabo los entrenamientos. Hay muchos corredores amateurs que hasta no toman desayuno. Eso, claro, su rendimiento puede ser que no sea tan bueno, ¿no? Eso, lógicamente, merma el desgaste físico del deportista. Entonces, lo que se quiere es de que el deportista esté en buenas condiciones para poder tener un óptimo rendimiento. Señora Marcelina, ¿me podría decir cómo empezó Gladys a correr? Escuela primaria, nomás a correr, ¿no? Ah, desde la escuela primaria. Pero usted la mandaba a correr también. Sí, y sus profesores también le exigían para que corren. Corrían con sus cuadernos, con sus hoteles, alguna cosa le daban los profesores y ahí se ganaban. El recurso económico no tenía mucho para pedir a los profesores los zapatillos. Claro. No tenía recursos, mucho. Ahora Gladys solo pasa algunas temporadas en Junín. La altura en esta ciudad complica un poco algunos entrenamientos. Y por eso ella tiene otra casa en Huancayo para prepararse. Lugar donde su inseparable madre, Doña Marcelina, también la acompaña. Gracias a todos por su inseparable zones. Gracias a todos. Gracias a todos.